Buenos días, amigos ventanillenses. Yo estoy levantando una denuncia realmente porque mi tío, Juan Carlos Alfaro Lau, se ha desaparecido ya hace tres semanas. Nosotros, toda la familia realmente está muy preocupada por él, no sabemos nada de él. Lo único son solamente hipótesis e indagaciones que hemos hecho. Mi tío vestía una gorra verde, la última vez que lo vieron, un pantalón pitillo negro y su polo verde con zapatillas verdes. Estuvo acompañado de una chica llamada Inés Sánchez. Estuvieron tomando, nos informan que estuvieron tomando en el parque de la calle 10, a alturas más o menos de la mitad del parque, si no me equivoco, con sus amigos. De ahí, mi hermano, que es mototaxista, le hace la carrera a mi tío hacia un hotel que está ubicado en la calle 6, el hotel Aruba, para ser exacto. Entonces, se bajan y empezó un pequeño pleito entre ellos dos que ella quería subir nuevamente a Ventanilla Alta, a la calle 17, si no me equivoco, para poder comprar estupefactos, el cual mi tío se negó y dijo que no porque él estaba en problemas, ¿no? Entonces, ella insistía y él a las finales se la llevó, ¿no? Llegaron a un mutuo acuerdo, se metieron al hotel. Mi hermano continuó su trabajo y cerca de las 4 de la mañana, altura de la calle 4, hay dos teléfonos públicos que están las 24 horas. Mi tío fue visto por mi hermano la última vez, ya sudoroso, así cansado, como si hubiese estado corriéndose de alguien o no sé, lo ha visto en la calle 4 y mi tío dijo, de ahí te explico. Y mi hermano se retiró y esa fue la última vez que supimos de él. A raíz del día de ayer que hemos levantado la denuncia, hemos recibido llamadas de personas que nos han dicho que lo han visto por la calle 14, por Santa Rosa, por la 24, e incluso hemos recibido una llamada de unos familiares, exactamente, no tengo el nombre, pero vamos a ir dentro de un momento a la casa de esta familia que vive en la 24, en toda la avenida, diciendo que nos han presenciado que por la foto que hemos puesto en los postes, en los volantes, han presenciado y han dicho que él ha sido golpeado por seis sujetos que han bajado de dos motos, han estado con arma y se lo han llevado a la fuerza, a mi tío, rumbo a Ventanilla Alta. Eso es lo único que sabemos, son las hipótesis que nos han dado y el día de hoy vamos a corroborar ese tema. Vamos a ver, más tarde, nos vamos a presentar allá en las cámaras de Ventanilla para ver si nos dan una solicitud y una respuesta inmediata, ya que esta respuesta nos dicen, el día de ayer nos hemos averiguado y nos dicen que va a demorar una semana a semana y media. O sea, nosotros queremos una respuesta allá porque realmente esto no es de ahorita, mi tío tiene desaparecido ya tres semanas y nos preocupa bastante, él nunca se ha desaparecido tanto tiempo. Ahora, con todo lo que nos han dicho, realmente nos preocupa bastante la situación de él, cómo estará, dónde estará, no sabemos. Tiene una madre enferma que realmente está muy mal, muy mal, y tiene a un pequeño hijo de siete años que también pregunta todos los días por él. Realmente no sabemos qué es lo que le ha pasado, dónde está, si hay personas que lo han visto, por favor, comuníquese a los números que están en el afiche que hemos puesto de poste en poste en todo Ventanilla. Por favor, y los amigos de él, que dejen de estar publicando cosas en el Facebook, que estén diciendo que lo han visto cuando no es verdad, que dicen que hablan con él todos los días, cuando sin embargo sabemos nosotros como familiares que él no es el que está entrando a su Face, por favor, porque pueden ser implicados en esto. Es 98-64-99-471, ese es el número que se pueden comunicar, si en algún momento lo han podido ver o saben algo de él, por favor. Hay una familia que está desesperada en busca de él. Muchas gracias.